El título ya me ha... Pues nada chicos, bienvenidos a lo que espero que sea la... Conecta un mando, ¿y qué coño crees que tengo conectado? Vale, ah, vale, ya está Eso es, super masivos Eh, no tienes conect... Se te ha desconectado un mando, pero a ver, ¿qué pasa aquí con esto? Vale, vale, lo tengo, lo tengo conectado Pues nada chicos, lo que decía, espero que esta ya sea la nueva temporada de Crow En la cual voy a coger una rutina, espero que sí, que no me pase nada que me evite seguir Y nada, creo que por fin voy a jugar a este juego que llevo como 1300 años para emitirlo Y al final, por una cosa o por otra no lo he podido emitir Entonces, tengo mogollón de ganas realmente O sea, yo como soy de esas personas que pueden pasar dos años Y no han visto nada de un juego que quieren jugar Eh, porque en cuanto veo un vídeo o lo que sea, nada, nada, déjate, déjate No lo quiero ver, si lo voy a jugar yo no lo voy a ver Así que nada, totalmente de nuevas en el Until Dawn Vamos a dar una nueva historia Ah, si esto es de cuando lo intenté emitir Que me acuerdo que iba súper mal internet Y no lo pude emitir Y se supone que este es uno de esos juegos en los que las decisiones afectan a que los personajes mueran, no mueran Y demás No sé qué tal se me oye y qué tal se oye el juego Decidme por si se oye bien y esas cosas Tus acciones determinarán el desarrollo de la historia ¿Se tiene que oír? ¿No se me oye? Siendo Samba me puedo estar troleando tranquilamente Bueno, pues vamos a ver qué tal, vamos a ver si tos No, alguien, no, todos Despistes, acuérdate del Song of Horror Acuérdate Y que por cierto, le tengo pendiente para hacer una run sin muertes, eh Lo tengo todavía pendiente para hacer una run sin muertes De aquí, por supuesto, sé que lo empecé Pero no me acuerdo de nada, de historia Pero vamos, empecé el comienzo Uh, el trampero Dios mío No me puedo creer que lo hayas hecho Chicos, nos parece que esto es un poquito cruel Ah, venga, se lo merece Ni que fuese culpa suya haberse enamorado de Mike Ana lleva tiempo metiéndole fichas Solo quiero proteger a Em Aunque sea delegado de clase, no es de uso público Mike es mío Em, no soy el hombre de nadie Lo que tú digas, querido Hostia, aquí me acuerdo que le lían algo, algo súper chungo aquí a, a una Es en plan, que hijos de puta Y el Bloodborne De momento voy a ¡Bienvenido! Nada, de momento voy a volver al terror Tranquilamente, que llevo mucho sin emitir Que han sido semanas un poco alteradillas El Bloodborne para más adelante De momento Voy a volver al terror Que es de lo que se basa este canal, básicamente Para mí esto es tranquilidad, Samba El Bloodborne para mí es... es alteración Hostia ¿Eh? ¿Has visto eso? Papá dijo que estaríamos solos el fin de semana Josh Vale, 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 ya nos podemos mover Pues bien, ya digo, unas semanas un tanto raras Que no he podido emitir Y tengo que volver un poco a la rutina y todo esto Pero... pero bueno, ahí estamos A ver, ¿cómo era? R2 Hanna, estás buenísima, no lo he leído Y ahora en qué se ha metido la boba de nuestra hermana Quiero volver a leerlo A ver Hanna, estás buenísima con esa ropa Pero seguro que estás todavía más buena sin ella Ven a la habitación de invitados a las dos Besos, Mike Vale, esto parece que es la broma que le han gastado a la tal Hanna ¿Quién es este colega? Están aquí, vamos O sea, estos están con un pedal bastante... considerable, ¿no? Sí Vale Vale, creo que no me hacía falta mirar esto para saber que estaban superpedos No, no, superar es que sigan pies Esta sí, eso no supera a nadie ¿Qué sonrisa es esa? Puede que tengamos que ir poco a poco Ya sabes Enrollarnos Y luego ver qué pasa Hostia, cómo sois tan hijos de puta Uh, joder, sí Cómo sois tan hijos de puta, tío Dios mío Se está quitando la camiseta Oh, Dios mío Hostia, con palos Con palos selfie Todo, tío, o sea No se puede ser más cutre Lo siento, Hanna Se nos ha ido de las manos Ojalá mueran todos Una broma tonta Ojalá muráis todos Te lo digo, ¿no? Me voy a ir directo al asesino Eh, yo estoy derecho para elegir qué ¿Qué tengo que elegir? Buscar al resto O despertar a Joss Eh, a ver Joss está Joss está acabado A por Joss no voy a ir Chicos Hay alguien afuera ¿Qué coño? ¡Hanna! ¿Qué está pasando? ¿A dónde va mi hermana? Ah, no es nada No lleva bien las bromas Era solo una broma, Han No lleva bien Solo una broma, Han Esa es la primera que va a morir Una vez No iba en serio ¡Sois idiotas! ¡Hanna! ¡Hanna! Pero está gente ¡Hanna! ¿Crees que deberíamos seguirla? Me parece que eres la última persona del mundo a la que quiere ver, ¿sabes? ¡Joder! ¡Hostia tú! ¡Cuadrado! Vale Esta va a morir porque me voy a equivocar Eh, por la rápida o por la segura Eh, rápida ¿Vale? Seguir el rido Seguir las huellas Eh Seguir las huellas Bueno, a ver, tía Era ¿Cómo sigues huellas de un ciervo, tía? Seguir las huellas Me estoy poniendo muy malo Joder Mierda Joder Joder ¡Hanna! Pero en plan broma ¿Cómo estás? Usa el panel táctil ¿Vale? O sea, se supone que tengo el mando de la PS4 y esto debería dejarme Vale, vale, vale Bien, bien, bien ¿Vale? Sí ¿Vale? ¿Y puedo correr? No Vale El R1 no es para correr Sinceridad Caridad O sea, estos no tienen caridad ni hostia Estos Estos merecen mierda Me cago en tu puta madre ¿Ves por qué no hay que salir de las habitaciones seguras? ¿Ves por qué no hay que salir de las habitaciones seguras? Bienvenido, bienvenido Bienvenido, Bonnie ¿Cómo estás, tío? Bienvenido, Bonnie Por fin, después de mogollón de tiempo voy a emitir este juego que ya me hacía falta ¡Hombre! ¡Hostia! Lo siento, ciervo Estás saludando ¡Hija de puta! Aquí no tienes habitaciones seguras Manténle uno para ir más rápido Por fin estás aquí Sí, la verdad es que sí Semanas Semanas turbias Pero aquí estamos Bueno Al lío Eso Bueno, esto es lo que corre Esta chica Esta Esta corre un poco como yo cuando voy a cuando pierdo el autobús O sea, es un poco de quiero correr pero que no se note mucho ¡Oh! ¡Urban! Amor de Twitch es para ti ¡Guapo! ¡Let's go! ¡Let's go! Os quiero, chicos Bienvenidos a todos Te veo con un ojo mientras tengo el otro en la órbita Perfecto, me parece A darle fuerza ahí al espacio ¡Hostia! Totem de la muerte Y esto sí que me asusta Grande Urban Eh... ¿Lo puedo volver a ver? No Ya no lo veo Vale, o sea hemos visto que esta tía se ha básicamente se ha partido todo el cuello Esta era, ¿no? O era otra yo no me las conozco todavía Vale Eh... En el menú los puedo volver a ver Vale, a ver Eh... Igual efecto mariposa era No es asunto tuyo esto No No, no me dejo Igual Ah, que puede seguir Vale, vale, vale Vale, vale Entiendo, entiendo Entiendo Vale O sea, ahí tengo este Vale Pues sí Básicamente Sí, sí, sí Vale, vale Bueno, vamos a correr de eso de voy un poquito rápido, ¿eh? Hostia ¿Y eso? ¿Qué ha sido eso? Eso digo yo Es un tío con un lanzallamas Ana Ana Hola Ana Digo, usted debes de estar congelada Toma Coge mi abrigo Soy una idiota Soy tonta Hombre, también te digo Salir así corriendo por una broma También te digo yo que yo no salgo al bosque O sea, me quedo en mi habitación Bueno, 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 bueno ¡No! ¡No! ¡El Sparfon! La partida del Candy Crush Tú, la ha perdido ¡No! ¡No! ¡Joder! ¡No! ¡Joder! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Alguna de las muere! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Ah! ¡Que nos quiere ayudar! ¡Es un buen tío! ¡Soltarte! ¡No! ¡Han muerto las dos! ¿Cómo pueden morir las dos? ¡Es que no iba a soltar a mi amiga! ¡La pobre Hannah, no! Antes de comenzar Quiero asegurarme De que entiendes Muy bien Varias cuestiones Lo del año pasado Lo del año pasado Es inalterable El pasado está fuera De nuestro control ¡Ere un puto! Tienes que aceptar esto Para poder pasar página ¡Ere un puto! En esta revelación Todo lo que hagas Cualquier decisión Que tomes de ahora en adelante Abrirá puertas En el futuro ¡Hostia! ¡Mira quién es! Quiero que lo recuerdes No me sale el nombre Del actor Juegas a tu juego Cada decisión que tomes Afectará a tu destino Y al de aquellos Que te rodean Bien Te comprometes A participar en este Juego Eso es importante Te ayudaré Durante el proceso Sí No me sale el nombre A veces Esas cosas Pueden resultar Un tanto siniestras Incluso terroríficas Pero yo estoy aquí Para que por muy difíciles Que se pongan las cosas Siempre encuentres Un modo de superarlas ¿Mmm? ¿Mmm? Muy bien Vamos a comenzar Con un ejercicio sencillo Puedes coger la tarjeta Y observar la imagen Del reverso Dime que sientes Al verla Porque siento al verla Que he matado a dos personajes Es el tiempo que respondas Con sinceridad Para que el ejercicio Sea efectivo Vale O sea Aquí vemos La granja Colwyn Vale Por ahí tiene que estar El Hilly Billy Con la motosierra Vale Espantapájaros Easy Y dime ¿Qué has sentido Al ver esa imagen? Recuerda Con sinceridad Pues que he sentido A ver Esto a mí A mí Me hace feliz Ah Muy bien Y cómo te hace sentir Feliz La luz del sol La luz del sol ¡Eh! ¡Eh! Te reviento la cara ¿Qué palabra Describiría mejor Lo que sientes En la oscuridad? Menos psicólogo de mierda En la oscuridad Bueno Las noches invernales Son oscuras Y frías La depresión Y los sentimientos De soledad Son comunes Esta noche En la que acontece Tu juego Es especialmente Fría Y oscura Es posible Que sientas Por momentos La soledad ¿Eso te molesta? Sí Venga Sí 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 Porque a mí lo que me gusta Es matar a dos personas De golpe La soledad No me gusta Podría suponer Un buen desafío Para ti Aún así Tendrás la oportunidad De relacionarte Con los otros De conectar con ellos Antes de que empieces A separarlos Antes de que Los aísles Oh Parece que encontramos Varios Temas Interesantes Que explorar En la próxima sesión Pero ya no nos queda tiempo Disfruta Tú solo Por ahora No nos queda Ni 26 minutos De directo Que ya ha matado Dos personajes Todo bien Y sí Fácil socio Mola Tenía mogollón de ganas De jugar a esto Esa es la típica intro Que no me dice nada Esa es la típica intro Que no me dice nada Que no me dice nada Con las manos Con las manos Con las manos Seguirán A mi Cuando Dios Seguirá Y el diablo Seguirá A mi Fijo Fijo Despisters Eso es algún tipo De De logro Galadriel Stineman Hay una tía Que se llama Galadriel Que crack La banda sonora Es muy guapa Hoy hace un año De la terrible tragedia Que tuvo lugar En el monte Washington Vale Estamos Gracias por invitarme Hace un año Que las hijas de los Washington Abandonaron el refugio De sus padres Y se internaron En la tormenta de nieve Un responsable Oficialmente no Hay cierto individuo Al que consideramos sospechoso Pero ahora se encuentra En paradero desconocido Tiene una historia interesante Con la familia Washington Les advirtió De que no siguieran Con el proyecto de construcción Pues el terreno Era sagrado Para sus ancestros Ya sabe Que hay un viejo manicomio En el monte Podría esconderse ahí Mis agentes han examinado El área pero Creemos que ellas Tampoco se alejaron tanto Ese monte Parece atraer Las tragedias Más de lo que cree Martín Gracias por venir Annie Esta noche Nuestros pensamientos Están con los Washington En el aniversario De la misteriosa Desaparición De Hannah y Beth Washington Buenas Amigos y seguidores Vale Volvamos a empezar Vale Hola Saludos amigos Y seguidores Ha sido una pasada Es un blogger Para empezar Debo decir Que me emociona Un montón Poder daros La bienvenida Una vez más A la escapada Invernal De Blackwood Vale Dejadme tratar De ese tema tabú Sobre El que sé Que nadie Quiere hablar Será rápido Sé que Estáis todos Muy preocupados Por mí Y sé que va a ser Muy duro Para todos Este era uno De los que estaba Súper borracho ¿No? Ahí tirado Pero Quiero que sepáis Que para mí Significa mucho Que estemos Haciendo todo esto Y además Sé que significaría Mucho Para Hannah Y para Beth Que siguiésemos unidos Y recordarlas Quiero hacer Una gran fiesta Con todos Y cada uno De vosotros Y compartir Momentos Que nunca Que nunca Olvidaremos En En honor De Hannah Y Beth Y bueno En fin Ah Venga Vamos a festejar Como estrellas Del porno Vamos a festejar Como estrellas Del porno Sí señor Me voy a quedar Esa frase Vamos a festejar Como estrellas Del porno A partir de ahora Lo pienso decir siempre Vamos a festejar Como estrellas Del porno Perfecto Sí El de Mr. Robot Exacto Colenca Tiene su propia Tiene su propia frase Esos Colenca quiere meter la cara Entre tus dos nalgas Y comer su buen bol De Choco Crispis Memento Mori Hostia Memento Mori 10 horas para el amanecer Pues nada Memento Mori Joder Si le tienes ahí Tú Que tunelero Ni he llegado Y ya me está Ya me está siguiendo Tú Sam La mejor amiga de Hanna Aventurera Eh Algo Me ha dado ahí Una especie de flatback Algo ha cambiado ahí el texto Considerada aventurera ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Pero esta gente O sea Pero esta gente O sea Que yo voy por mi barrio Y veo un callejón Así un poco más estrecho De lo normal Y yo doy la vuelta Por una plaza Así súper grande Y esta gente Se mete aquí encima Y dice Hola ¿Hay alguien? Es que si me responden ¿Qué pretendes que pase? La fotografía me resulta muy guapa Para mirar a tu alrededor Los objetos Con un brillo Se pueden inspeccionar Vale La puerta está estropeada Salta por encima Chris Venga 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 Olvídalo Venga Vamos a saltar por encima Prudente 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 Que ya hemos muerto Prudente Que ya hemos muerto Venga Espérate Que esta cae Y se clapa Un Escalar 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 Después ya Ya iremos Arriesgando Puedo hacer algo En la puerta No No Oh Una ardillita No te pruebas ¿Cómo? Ah coño El El puto mando Eso no me lo habían dicho Esa mecánica No Mierda Mierda Calma No pasa nada Eso es Vamos Vale 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 Estaba mirando a ver Como se veía eso Vale 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 Hostia Pues con mi pulso Con mi pulso Vamos de puta madre A ti Muchísimas gracias Guapa Gracias por ese prime Que bien tenerte por aquí Todo el mundo a la caldera Nunca se encontrará Al fin Grande a ti Que tal Disfrutando de tus días libres No Le estará dando al hollow Ahí pero a saco Rebonica Rebonica Pues a ti Yo ya he matado dos personajes Ni empezar y ya he matado dos personajes Vamos muy bien Ah la vasija Claro Mola Los indígenas y las profecías en mariposas Las tribus que habitaron estas montañas creían que las mariposas llevaban consigo sueños y profecías sobre el futuro El color de la mariposa indicaba la índole de la profecía Muerte Las mariposas negras profetizaban la muerte del que soñaba Las mariposas rojas advertían de sucesos peligrosos Las mariposas marrones pronosticaban la tragedia sobre un amigo Si eh Ati le está dando ahí al hollow knight a saco Voy a hacerme la merienda y vengo Perfecto Las mariposas blancas provocaban sueños sobre suerte y buena fortuna Vale Hostia Venga vamos a ver como va a morir el siguiente Vamos a ver como muere el siguiente Si bien Un futro Un futro Pues mira el futro es incierto Vale si eso Eso ya me lo ha explicado Bonnie No tienes ni idea Tutorial Vale y creo que el que estaba ahí agachado ese era Mike Vamos a ver que pone aquí Vaya Grafitis aquí arriba Eres un futro Eres un futro Eres un futro Me he muerto con eso Me he muerto con eso Eres un futro Encima has utilizado De los curvos hablan Te cagas Eres un futro Que grande Joder ya no es serio esto Me cago en A ver me dicen Eres un futro Ya no puedo seguir A ver venga El pasado está fuera de nuestro control Eh ya Gracias Eres un futro Ahora miramos por ahí Ueh Una mochila Bueno y tú No estarás en la mochila ¿Verdad? No estarás en la mochila ¿Eh? Merezas que te mate ahora Según venga el otro Cotillear Vamos O sea Vamos Vamos que voy a cotillear Mira quién es Oh Mira quién es Es Ashley ¿Eh? Es bueno Chris Está enamorado de Ashley Protector Gracioso Vale Me has asustado Lo Lo lamento Eres mi secretaria Estaba vibrando Estaba vibrando El móvil de otro Me encargaré de todo Oh Pues He encontrado Algo asombroso ¿Qué? No te lo voy a decir Tendrás que verlo tú misma Venga Grande Grande Pero si a ti Yo soy un cotilla Yo cuando estuve en vuestra casa Yo le cotillaba a Bonnie el teléfono Y estaba mirando todos los mensajes Y yo digo Yo creo que está liado con Aty No estoy seguro Pero creo que está liado con Aty Eh No he mirado a ver lo que había en la Pista encontrada Se busca Se busca Se busca por implicación en un incendio provocado de primer nivel y por varias amenazas de muerte Vale De todas maneras Es decir Han construido una mansión Han construido una mansión sobre la tumba de unos ancestros Los que sean Y al lado de un manicomio Es lo que me ha parecido oír antes Vale Y aumentar tus posibilidades Yo no tengo posibilidades de sobrevivir ¿Qué es eso? ¿Qué me están enseñando? Ah, campo de tiro, vale Hostia, tengo que tirar yo Espérate Main a VP desde la beta Jo, bueno Eh, lo que es el apuntado es un tanto mierder, eh Ah, que tengo que apuntar ahí Venga Venga ahí Uh Soy el colsera de los juegos de terror Oh Oh Me están llamando de face ahora mismo Hombre, te has puesto un poco mojadilla, eh Mírale, soy demasiado bueno Me mola el baile Mira, pa Bueno, cualquiera podría darle a una botella tan grande Oh Eso es un reto de YouTube No, no, no No, no, no No le voy a dar a la ardilla No le voy a dar a la ardilla Buen tiro Menuda paliza Menuda paliza te acabo de dar De dar Y este es el gracioso Menos mal Es como yo Eh, pistolero Al teleférico Espera No, no, es que A ver Vosotros no lo entendéis Vosotros pensáis que esto va de buen rollo Pero si yo ahora me cargo a la ardilla Se presenta a ti en mi casa Y me pega una paliza aquí En frente de la cama Vaya, me Me resulta muy raro Volver a este lugar Un año después Sí En cuanto llegué Me invadiaron mil recuerdos Te lo juro El tiempo vuela Sí, sí, sí Pero, o sea Yo le dejo a la otra que vaya hablando, eh Pero yo voy aquí investigando Porque ahora soy El gracioso Eso es No sé cómo consigue mantenerse tan entero Yo Estaría destrozado Vamos a tener que cuidar de él Entre todos Seguro que está viviendo momentos muy duros Y no me parece que sea de esa clase de personas Que piden ayuda ¿Sabes? Pero qué raro ¿Está cerrada? Sí Eh Yo os quiso que la cerrásemos Para que no entren ¿Que no entren? ¿Quién es? No lo sé Dijo que una vez Encontraron a gente Durmiendo en la estación Qué miedo Venga, vamos a abrir Vamos a abrir Pa' adentro Tú primero Oh, qué caballeroso En cualquier caso Yo opino Que solo por la broma inicial Que le hacen a Hannah Merecerían morir todos Eso te lo digo Voy a intentar Encariñarme con ellos Pero son unos hijos de puta Todos Ha muerto Hannah Hannah A la que le hacen la broma Y la que sale a buscarla No sé quién es Es preciosa durante el día Pero de noche da muy mal rollo Como un gigante dormido Bueno, eso es cierto La rubia, sí Tu bello poema El gigante dormido Del bosque Blackwood Yo intentaría ahora Meter fichas Pero es que esta Era que el guaperas de clase Le había dejado Supuestamente una nota De que querían verse En una habitación Y el otro le decía Eh, nos enrollamos No sé qué Y la otra se empezaba A desnudar Joder, me ha llegado Hasta el tren Y todo Y yo contando la historia Y en cuanto La tía se empezaba A quitar la camisa Salían todos Con la cámara Grabándoles Y demás Unos hijos de puta Todos Por fin ¿Vienes? Por fin vienes No, no Bueno Pensaba que no te quería Echar una siesta Pero Vale Vale La verdad es que yo Tendría que investigar Un poco Te voy a dejar ahí sola Eh, no te mueras Vamos a procurar No morirnos Pero te voy a dejar sola ¿Qué te parece? Nadie haría una casa En un lugar así Por muy rico que fuera Hotel y sanatorio Hotel y manicomio Por el bienestar físico y mental Perfecto Veinte euros la noche Not bad, eh Bueno, vamos a mirar las cámaras Para ver Cómo nos está persiguiendo a alguien Hostia, se ve como con luces Venga, entramos Como en el baile de graduación Eres un puto Eres un puto Alice Bienvenida Espero que estemos haciendo lo correcto ¿El qué? Ya sabes Lo de reunir a todo el mundo En el aniversario Yo os parecía muy entusiasmado Con esta idea ¿No crees? Eh, sí Definitivamente No lo veía tan emocionado Por algo Desde nunca Vaya Me alegro Con él nunca se sabe Y yo He estado preocupada ¿Qué tal está Alice? No, no Ha sido una gran idea Espero que todo el mundo Piense lo mismo Estamos aquí, ¿no? Gracias, tío Han volado Gracias, tío Sí, a mí la rubia Me está cayendo bien ¿Sabes? Dejemos de hablar Sobre lo ocurrido Y disfrutemos del viaje ¿Sabes qué? Tienes razón ¿Sabes cómo conocí a Josh? No Vale En tercero Josh se sentó al fondo Yo en primera fila Ni siquiera sabíamos Que el otro existía Pero el niño Sentado junto a Josh Empezó a tirarle Del sujetador A la chica Que tenía delante Así que el profesor Lo mandó a primera fila Justo a mi sitio Vale ¿Y? Pues que yo Me fui a su sitio ¿Y? Al lado de Josh Así nos conocimos Bueno Es un poquito ¿Eh? Cosas del destino Si no fuera por el hecho De que Ginny Sim No, no Que ya han muerto dos Tres años antes Y no hubiese decidido Llevar una camiseta ¡Steel! ¿Quién sabe? Ojalá estaría sola En este efecto ¿Qué tal Steel? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal estás? Ahora mismo O quizás estarías hablando Con otra persona Boom El efecto mariposa Steel ¿Qué tal todo tío? ¿Qué tal tío? 10 La nueva novia de Mike Ingenua Irreverente Esto ya me cae mal Yes or no Eso no me lo digas A ti No me digas Esas cosas Porque yo pensaba Que se podrían haber salvado Pues ahora estoy mucho más tranquilo Que se mueran No hombre No Que se mueran No Me cae bien la Hanna Joder A ver A ver si Si es verdad Lo que dices Despistes No le Te quiero ver a la luz Te quiero ver a la luz Bueno no sé Vale Que se jodan Por guarra ¡Hortia tú! Yes Hola Jessica Por aquí Chicos ¿Os está dando un ataque o algo? Estamos atrapados aquí dentro ¿Podrías ayudarnos a salir de aquí por favor? Grande Por Dios mío Creía que íbamos a morir Si llegamos a estar 10 minutos más Me hubiese comido mi pierna ¡Qué asco Chris! Mira Tengo mucha carne en los huesos Por ahí abajo es todo músculo Sí Claro Ajá ¡Ey! Chris Estoy haciendo lo que me enseñó Sam Me gusta jugar con los pensamientos Íntimos De los demás No seas capullo Oh cielos Parece que alguien está enamorada de Michael Monroe Nuestro buen amigo Hostia le ha cogido el móvil al otro Pero esta peña que Y me pregunto ¿Qué tipo de sensuales fantasías eróticas Tendrá nuestra querida Jessica? Eh ¿Explicamos? O insistimos Dame eso Eh Venga Vamos a ver Porque si no lo va a pillar Y es peor todavía Estamos juntos Oh Vaya drama No creas Una ruptura limpia Se fue y llegué yo Explícaselo Eso es Sí que se da un aire a Laura Coliflor Vale Venga Vayamos de una vez al refugio Me empiezo a cansar de tanta naturaleza y ese rollo Y siendo vosotros Yo voy a quedarme por aquí Para ver quién más viene Espera Sam Mike ¿Qué? ¿Pero por qué pones ese tono? Voy a quedarme aquí A ver si viene gente O sea La gente no habla así Ah Mira que vistas Madre mía Que bonitas A veces se me olvida ¿Sabes? Pararme a disfrutar del mundo ¿En serio? ¿No podrían haber construido el refugio? Exacto Una pataña de un tiempo La ex de Mike Vale Pero entonces no habría sido un sitio tan El nuevo novio de Emily Oh Se van a pegar aquí Mike y Matt Lo vas a ver Ambicioso Activo Nunca hay un botón Es cuando lo necesitas Hostia Te ha cargado con todas las maletas Es un pagafantas como yo Grande Sí Es la mansión de las tentaciones Desde luego No va a ser como una fiesta normal Es decir ¿Qué opinas? ¡No! ¡Horcia pucha! ¡Puta madre! ¡Hijo puta! ¡Pégale una hostia! ¡Joder! Ese va a morir A ese le voy a matar yo En cuanto pueda le mato yo A ese a Mike Resuelto Persuasivo Este Este Si por la broma Merece morir En serio Tendríais que haber visto Las caras que pusiste Yo casi te mato En defensa propia Sí, claro Eres un idiota Venga Chicos Somos todos amigos ¿No? No hay por qué recurrir A la violencia Ha sido una broma Estamos en un bosque Da miedito Vamos Venga Dejaos llevar un poco ¿Qué nos dejemos llevar? En serio Estás mal de la cabeza Solo intento animar Un poco esto ¿Eh? No te pongas así Así como Pues en modo Emily Siempre En modo Emily Amenazar Lárgate Mike Dar la bienvenida Aquí somos todos amigos Una buena hostia Venga, venga Vamos a ir Vamos a un poco de salseo Amenazar Venga tío Lárgate Así Venga un poquito de salseo Oh Ahí, ahí Exacto Oh Salseo Oh sí Sí, yo soy tu negro Joder Oye, ¿podrías Llevar esto el resto del camino? ¿El equipaje? Sí Todo el equipaje Ah ¿Por qué? Pagafanda Debo encontrar a Sam Vale Lo siento Es que tengo que encontrarla Hola, bienvenida Tenía que decirle algo importante Antes de llegar a la cima No puedes decírselo luego Ya falta poco Es importante Matt, por favor ¿Cómo se está librando? ¿Cómo se está lib... O sea ¿Cómo se está librando La pava De llevar las maletas? Es alucinante Es un rollo No, es que tengo que hablar Es lo típico de No, que tengo que hablar con Tú vete llevando las maletas Que yo ahora voy Pero que tengo que decirle una Que es súper importante Se lo tengo que decir ahora Venga Porque este A ver Este se ha puesto duro Como para ponerla un poco así Cachondilla Pero ahora vamos a ir Un poco de Pagafantas Quiero que también sea Un poco Pagafantas este Bueno Vale Si es tan importante Me tocará hacer de mula de carga El resto del camino Pero me debes una Disculpa Oh Me lo pensaré Hostia Tú ten cuidado Pagafantas Nos veremos arriba, cariño Gracias Gracias Qué cabrón El despiertas Yampatsun Hostia tú Asli Está enamorada de Chris Espera Chris Vale Espera Chris Es al que le hemos Quitado el móvil antes ¿No? Al que le hemos mirado los mensajes Es el graciosete ¿No? Chris Inquisitiva Franca Y encima Pesarán las maletas Una tonelada Porque no tiene pinta De que la novia Del Del negro este No tiene pinta De que Emily Lleve Pocar Pocar ropa No me refiero a poca ropa De boy En plan Sena La princesa guerrera O sea Poca ropa De cantidad de ropa En la maleta O sea Tiene pinta de ser De las de Por si acaso Me voy a llevar Treinta vestidos Vale Vale Pues Ashley ¿What? Ahí está Ahí hay alguien Ah Esa es la La Jess Creo Vaya Flipa Alguien está Siendo muy cariñoso Pero no con el cariño Típico de la zona De la amistad Me parece que su ruptura Tenía fecha de caducidad Oh tú No, no, no Quédate viendo esto Quédate viendo Salseo Salseo, salseo, salseo Hostia tú Su puta madre Exacto No funciona Venga Echa un vistazo Sí, sí, sí Venga, salseo Pues claro, claro Venga Flipa Y espérate Me cago en La puta Es en serio Emily Pero que cojones Oye, no será nada ¿Nada? ¿Eso crees? Es decir ¿Cuándo las cosas no son nada con él? Eh, no lo sé Cago en la Salseo del bueno A mí ya el terror me da igual O sea, la parte del terror me da O sea, ahora viene el asesino Y le digo Tú cállate, ven, mira, 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 mira lo que está pasando Ven, ven, con el cuchillo y todo Hostia tú A mí ya el tío del cuchillo como que me la sopla un poco O sea, vamos Yo solo quiero saber lo que le pasa aquí a la gente Es que Exacto, Samba Es así A ver Esta tía no tiene pinta de ser De las que Digan Ay, estoy en un bosque Voy a leer un libro Vamos a mirar el teléfono Venga, hazte algo para Insta Una story Hostia Hostia Este se acaba de enrollar con Emily Y va ahora donde la otra ¿Qué otra opción tiene una joven rebelde como yo? Salvo rendirse a los pies de la gente Que me va a llevar a la cárcel Pero esto es X vídeo Corre al banco Oh, niña mala Niña mala Te cagas Tendrás que hacerlo mucho mejor ¿Dónde estás escondida, jovenzuela? Toma En el blanco Oh, mierda Hola Vamos Esta tía es punto 007 Me has pillado Está bien Vale Esta es por En ocasiones no hacer nada Es lo mejor que puedes hacer Que se puede hacer Conozco todos tus trucos No, no Al pájaro no En la cara Hostia Bueno, a ver Es una bola Tampoco No, no No basta Te voy a tumbar Te tengo Se acabó He ganado ¿Así que me has tumbado? Yo diría que no Cuando esté tumbada lo sabrás Vale Vale Vaya, vaya ¿Entonces he sido yo la ganadora? Sois un digno rival Yes, reina de la bola de nieve Uy, eso ha sonado muy sordido Mi lady Ahora que les pille Que les pille la Emily O algo así Besará Besará Mike Venga, venga, venga Vamos a meter salseo Vamos a meter salseo Está claro Ahí no Venga, venga Vaya Deja algo para luego, chico Mi reserva son ilimitadas Volvamos al refugio Sí Aunque todo esto es precioso Te deja sin aliento Cierto Podría pasarme aquí fuera Toda la vida Siempre y cuando estuviese Enrollándome contigo ¿Sólo enrollándonos? Entre otras cosas Bueno, mucho me temo Que moriríamos congelados Entre esas otras cosas Sí La que se va a liar aquí No, ese Vamos O sea, si ese es el asesino Ese ya no pinta nada Ese no pinta para nada O sea Ese como mucho Que se quede mirando